¿Qué es el hidrosalpins? El hidrosalpins es una obstrucción de la trompa justo en el extremo en que se une estrechamente con el ovario. Lo que sucede es que las trompas normalmente están produciendo secreciones y al encontrarse obstruida estas secreciones se acumulan en el interior. Es como cuando tenemos un cacharro en el jardín y apenas ha llovido, probablemente al día siguiente el agua está clara. Pero si esta agua permanece ahí durante un tiempo prolongado, pues evidentemente la veremos ya con lama, la veremos con detritus, etc. Entonces lo mismo sucede a nivel de la trompa. Como uno de los dos extremos está obstruido, la única manera que tiene de drenar su contenido es en dirección hacia la matriz. Entonces en algún momento este fluido irá hacia la cavidad endometrial y como es líquido acumulado por un gran periodo de tiempo, pues contiene ya algunas sustancias que pueden ser tóxicas para los embriones. Entonces hay parejas que tienen dificultad para embarazarse por este tipo de alteraciones. Hay dos maneras de diagnosticar el hidrosalping. Uno es mediante un estudio que se denomina histerosalpingografía, en donde lo que se hace es colocar un espejo vaginal, una cánula al interior de la matriz, y se instila un medio de contraste que evidentemente va a ir impregnando las paredes del útero y posteriormente va a correr en dirección de las trompas de falofio. Lo que esperamos observar es que al término de la trompa este líquido se desparrame hacia el interior de la cavidad abdominal, pero cuando tenemos un hidrosalping, que es la imagen que tenemos aquí, la trompa de falofio se encuentra sellada en el extremo que está en cercanía con el ovario. Por lo tanto, hay una acumulación de líquido en el interior. Entonces este medio de contraste se va a ver aquí acumulado de igual forma que el líquido que normalmente produce la trompa y la observaremos en imágenes radiográficas que tomaremos de esto como si fuera una imagen muy similar a una salchicha. Otra manera de diagnosticarla es mediante un ultrasonido vía vaginal, en donde lo que hacemos es colocar un transductor de ultrasonido, pondremos atención al territorio en donde se encuentra el ovario, y bueno, las trompas normalmente no podemos visualizarlas en el ultrasonido vaginal a menos de que veamos algún proceso patológico en ellas, como por ejemplo el hidrosalping. Entonces lo que veremos será una imagen muy parecida a un quiste, muchas veces tabicada, porque a veces los hidrosalping se pliegan sobre sí mismos, y en estrecha comunión con el ovario. Es un padecimiento que no es tan frecuente y que obedece generalmente a causas inflamatorias o infecciosas, que son las que ocasionan que la trompa se vea obstruida en la porción distal. También se relaciona con algunos otros padecimientos no ginecológicos del abdomen, como por ejemplo el haber tenido peritonitis, conformación de adherencias, muchas de esas adherencias producen esa obstrucción del pabellón de la trompa, que repetimos, es la que se adhiere en el momento de la ovulación al ovario. Generalmente hay dos caminos para solucionar un hidrosalping, y tiene mucho que ver con el qué tan grande es en dimensiones. Por ejemplo, si es un hidrosalping pequeño, lo que hacemos en Ingenes es que realizamos una histeroscopía, que es un procedimiento en el cual nos introducimos a la cavidad uterina con una cámara especial, y sellamos los orificios de salida de las trompas. De esa manera bloqueamos el reflujo de este líquido, y evitamos que esté en contacto con el embrión en desarrollo. Y ante hidrosalping grandes o ante la imposibilidad de realizar una histeroscopía, por no contar con este alimento terapéutico, se puede realizar una cirugía en donde hay dos maneras de resolverla. Uno es o quitar definitivamente la trompa, porque ya está totalmente afectada y no es recuperable, funcionalmente hablando, o buscar sellarla mediante técnicas quirúrgicas para evitar nuevamente que ese líquido pase de la trompa, en donde está estancado, hacia el interior del útero. Pues la probabilidad de éxito es muy alta, porque una vez que eliminamos ese factor etiológico, que es el líquido acumulado y tóxico para el embrión, pues facilitamos el que un embrión pueda implantar dentro de la matriz, es decir, alojarse allá adentro y desarrollarse como cualquier otro embarazo lo haría. En Ingenes podemos realizar cualquiera de las dos soluciones que hemos planteado. Todo dependerá del cuadro clínico que presente la paciente, del tamaño del hidrosalping y simplemente es realizarlo.